¡Suscríbete al canal! ¡Cálmate! 2.000 piedras y 800.000 piedras Vale ¡Me estás agobiando! ¡Me estás agobiando! ¡Me estás agobiando! ¡No entiendo! ¡Me estás agobiando! Rituales diarios. Completa los rituales y el ente te recompensará El camino de la luz. Abre una puerta de salida con Nea Carlson Corta con la motosierra a tres supervivientes Repara el equivalente a tres generadores. Esto es fácil, ¿no? Vale, ya. Ya está Ve al Discord, va. Que me expliquen cosas ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué? Ve a tu Discord ¿Al Discord? Discord ¿A tu grupo? ¿A tu cosa? Vale, pues party. Venga, party ¿Me traes en party? Pingolini, Maquiavelo, espabila, coño Espabila, tontos Mira, te va a venir super bien Buenas tardes 100.000 puntos que te han dado Me han dado 800.000 puntos por la carísima Por el aniversario Vale, eh... ¿Qué hago? ¿Tienda? No mueras Eh, no. Tienda no No mueras, dice Tengo un millón doscientos mil Claro Eso es mucho, ¿no? Bueno Sí, es mucho Soy rico Ahora, lo que tienes que hacer es coger a un personaje Al que más te guste Y subirle A nivel 15 por lo menos Porque Dejarte la tienda Límite de usuarios o pone cuatro Para que no entre nadie Vale Eh, la tienda paso, ¿no? No hago nada No Vale, fuera, atrás ¿Qué hago? A ver, yo que tú me subiría O a Claudette o a Mej O a Nea ¿Dónde? ¿Dónde? Es que estoy tocando Un momento Play a Survivor, a ver Vale Vale Encontré el botón Lo tenemos aquí Te está saliendo el juego Espera, tranquilo Casi me salgo Casi me salgo Eh, tú ahí lo tengo a level 4 Cuidado, ¿eh? A ver, yo te diría Bueno Yo te diría que te cogeses a Mej ¿Esto qué es? Cuidado Que hay un viejo con un cigarro Sí, es el de Les Fordez Vale, ¿cómo cambio de personaje? William también está bastante guapo Eh, dale a A los cuadraditos ¿Arriba a la izquierda? Arriba a la izquierda Vale Me va un poco lagadillo, ¿eh? ¿Quién está soplándola al móvil? Sí, por favor, dejate de soplar Desgraciados Pingolini, creo, ¿eh? Pingolini Mej, dificultad fácil Es el viento Perdona por tener un buen vientito ahora, macho Escucha, un atleta en energía capaz Mej, ¿no? ¿Me has dicho? A ver, la cosa de subirte a un personaje o otro Son por las habilidades que tienes al principio Tienes que subirlos a nivel 15 Para poder llevar las cuatro habilidades Vale, pero dime uno Hay habilidades propias de cada personaje Y luego hay habilidades comunes que tienen todos Eh, el William este está muy basado, ¿no? Cuando los subes de nivel Las puedes compartir las habilidades Yo te diría O Mej o Claudette Porque Claudette tiene autocuración Eh... Pero Claudette es negra No la quiero ¡Oye! Eh, eh Sí, Claudette para la autocuración Es que sin la autocuración de Claudette No te puedes curar A no ser que lleves un botiquín O te curen Vale, pero entonces ¿cómo la subo? ¿En la red de sangre? En la red de sangre, exacto Me ponía una biografía Algo de 1886 Yo que tú me la... Me la subí a nivel 15 Y guarda... Bueno, tienes muchos puntos Vale, voy a leer que hace cada cosa No... No, por Dios Pregúntamelo, pregúntamelo Porque... Eso de la red de sangre Está muy bueno, no sé Siento que está mal Bueno, tengo que darle todo Igualmente ¿Cuándo sale el primer ente? O sea, el ente este que te roba cosas Nivel 11, creo Ah, pues... O 12, no sé Tú, ¿y cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuántos niveles? Eh, manda una caja Recompensa, dice No he jugado nada Y tengo un millón 200 puntos Y me están regalando cosas Claro, porque es el evento Eh, tengo para comprarme a un killer ya, eh Tengo una tarta, eh ¿Por qué está esto? Claudette tiene autoscuración Con los cimientos de botánica Y la tercera no recuerdo Mi mente se ha abierto, ponía ¿What? Y no solamente la mente ¿Cómo? Dios, vaya cerullo de perros Es que lo suyo sería leer que hacen las cosas Pues yo estoy pillándolas A ver, dime que... Ya, a ver si lo tienes que pillar Sí o sí Luego te puedes poner cuatro habilidades ¿Vale? A ver, ¿hasta qué nivel hago esto? Hasta el 15 Por lo menos Que al 15 es cuando puedes ponerte las... Las cuatro habilidades Si no, tienes que ponerte tres Aunque yo... No voy a usar ninguna Autocuración No voy a usar ninguna Porque soy malísimo No, las habilidades La mayoría son pasivas, eh Excelente No sé qué me están contando Eh, me ha salido un gato aquí Esa perca ahora mismo Está súper OP La del gato Ole Ah, esa no era la que te decía Dónde estaba el... Del killer, sí ¿Ves cómo sé del juego? Mucha emoción Aquí no ha visto el Fakis, eh El Fakis que se está todo el rato quejando de esa perca Si Fakis se queja es que es buena Level 13 Vale, me cae poquito Eh, una cosa morada Vale, lo marrón es lo más... Caca Luego va lo verde No, luego lo amarillo Lo amarillo Lo amarillo, luego lo verde Luego lo morado Y luego lo rojo Lo rojo es lo más OP Los rojos es lo más OP, ¿no? Ajá Vale, escucha Level 15 ya Casi habilidad 4 Ya está Vale, a ver qué perks tienes ¿Aquí? No ¿Aquí? Eh... Claudette Moreno Arriba, en equipamiento Vale, esas son las perks que tiene Claudette Vale, ¿qué me pongo? Vale, encontré auto curación Cálmate ¿Qué es eso? La primera Vale Así, auto curación Permite curarte sin objetos curativos Un segundo punto de la versión normal Aumentar la definición de los objetos Pues vale Efectivamente Así es Luego ponte Eh, a ver qué es la de la... Corazonada, dicen No tengo eso, eh Escalofríos Familia no lo tiene Porque familia es de Doite Escalofríos y lo tengo Ah, no, familia es de Doite O sea, familia es común No lo sabía Familia Ya, pero es que El gato Eh, lee lo que hace el gato Familia es el que ya ha visto Vin Diesel, ¿no? Sí, sí Hay que tener fe Tú ten fe y vas a ganar Ofrenda ¿Qué pongo de ofrenda? Una tartita Venga, tartita Accesorios Hombre, claro Todas tartitas Se comió la tarta Me senté en la tarta, boludo ¿Qué me pongo? ¿Botiquín de aniversario? En... Este mismo No sé No te pongas objeto Nada, me voy a poner este Yo voy full pro Vale, estoy listo, eh A jugar Eh, espera Agregadnos a... Ah, es verdad, es verdad ¿Cómo hago eso? Bueno, Maquiavelo yo le tengo Agrega a Pingolín y a Steam Y le invitas tú No, el juego este no es por Steam No sé qué coño Ah, hostia Autocura... Resiliencia Resiliencia Vale, yo he invitado gente aquí a la partida, eh ¿Oceptáis alguno o qué? Yo estoy contigo ¿Cómo agrego gente? Pingolín, ¿y cómo te llamas en el Steam? Es que él no... Es que le estaba diciendo que no sé si se podía jugar con el crossplay Porque no sé qué coño ¿Crossplay hay? Lo que pasa es que no sé cómo se... Tienes el nivel 3 de autocuración Te he invitado, Herrier Porque, no sé, me he unido a tu lobby, pero no... Ah, ahora, ahora Autocuración de nivel 3, lo tengo, dicen A ver No, lo tienes al 2 Dicen que lo tengo al 3 Lo tengo al 2, bobos Lo tengo al 2, claro Lo tengo al 2 Ah, bueno, a lo mejor lo tienes en la red de sangre A ver, ábrela No Sí, la tienes ahí al 3 ¿No ves que está aquí en morada? Ah, mírala Claro Ah, gracias Gente Es un caminito de recto Ahí hay Logres bloqueado, habilidoso Toma Vale, dale chance, Electra Sí, calmaos un poquito Yo estoy siguiendo un poco a mes Aquí me han dado Déjà vu Vale, equipamiento Tú Autocuración al 3 Vámonos Estoy rotísimo, ¿no? No sé No sé cómo hacerlo de pingolini Porque es que sí que hay crossplay O sea De hecho no puede tocar con gente de consola Pero A ver, que me puedo comprar en los juegos ¿Sabes? ¿Cómo se invita gente? Gente Gente, gente, gente Chat Dame chance No sé qué pillo esto ¿Cómo se invita gente a crossplay? Creo que por el ID No es para agregarlo por aquí Ah ¿Cuál es el ID de pingolini? La red de sangre a la derecha ¿Qué pasa? Otra recompensa Búscalo por su tag Sí Se han abierto un nuevo tomo Y una nueva grieta en los archivos Eso es el paso de batalla Y si le das al tomo ¿Ves? Ahí vas seleccionando misiones Uf, esto es un lío Déjate No, no, no Te lo pides así por encima Nada, sube la polla Eso ya lo haré Eso te dice a lo mejor Cura en total De 16 estados de salud Vale Y eso Hay que poner primero Que esté permitido Crossplay en configuración Idioma Principiante Con sentimiento De política No sé qué Privacidad del grupo Solo amigos ¿Es aquí? No Yo aquí tú no me llevaba Botiquín Porque ya tienes autocuración ¿Sabes? Juego cruzante de plataformas On Sí, está Sí, te digo Una falta que O que pingolini Te agregue por tu ID Tu Pues pingolini Pásame por disco O algo Tu tag No sé Pero que tag Tengo que pasar Pues el de tu cuenta De play O de lo que estés jugando Mira, abajo Te pone Player cloud ID Cuando le das ajustes Sí Las FPS se caen picados Sí, cuando cambias de menús Vamos a ver por disco O algo Y te invito Voy Escucha, pero me van a poner Con gente muy top ¿No? Que va a ser el rango 20 Y a mí me acaban de bajar El rango 20 también Porque los días 13 Sois rango 20 Sois basura, ¿no? Los días 13 No juego, tío Señor pro No juego, tío Disculpe, eso va a gastar Sois unos putos Pero ese es loco Los rangos 13 O sea, los días 13 Cada mes Resetean los rangos Y te bajan 2 Y te bajan 2 o 3 rangos A ver, pingolini Te acepto No Vale Aquí está Uy, vaya código, chaval ¿Cómo invito? Aquí, invitar un amigo, ¿no? Eh... ¿Cómo lo hago, tío? Aquí Mira, aquí está Pingo No sé qué Ah, mira Nice Te he invitado, ¿eh? ¿Te has llegado? Sí, me llevo ¡Boo! Let's go Easy, pisi ¿Has aceptado tu solicitud? Vale, pues le agrego Toma, famila Quiero jugar, loco Llevo 15 minutos aquí Quiero jugar Uy, espérate ¿A qué voy? Que estáis presumiendo De skins y de personajes, ¿no? Yo con la negra Esta, level 16 Ya, bueno Y yo tengo el señor este Más roñoso Vale Vale, objetivo en la partida O sea, eh Aparte de los generadores Hay que descolgar a la gente Bueno, eso es tu opinión ¿Qué, qué? ¿Qué te...? Bueno Descolgar, eso es tu opinión Descolgar es bueno para ti Te da mil puntos, ¿vale? Pero tú te crees que... Que a mí me importan los puntos Y yo tengo 900 mil puntos ¿Qué es lo que va a este juego de hacer puntos? Tengo 900 mil Mentira Pero, o sea, yo te diría que no gastes mucho Por si quieres subirte luego a algún killer, ¿sabes? Mira, yo voy a coger habilidades estas moradas Aunque con la tarta vamos a ganar un montón Yo no sé qué estoy poniendo Yo tengo muchas cosas verdes Y le puse a mi posada Donde pone ofrenda pone estos dos tartas Conocimiento es botánica 2 Ofrenda Dale Todos nos comemos la tarta, ¿eh? Entendido Nos comemos la tarta Y ya sabes dónde nos sentamos ¿Cuál mapa pondrán? ¿Hay que elegir un mapa? ¡Eh! Una llave, llave deslustrada Tú dirías que es discriminatorio si no tengo tarta No, es que sale muy poco en las redes de sangre de los... Uy, que no estaba ready Sale muy poco en las redes de sangre de los... Level 20 ¿Qué es esto? Empatía Permite percibir auras Pero lee lo que hace Es que, a ver Hay ofrendas Que hacen que te den más puntos Luego hay ofrendas Que hace que aparezca un cofre más Hay ofrendas que hay más niebla Hay ofrendas Así, ¿sabes? Para más suerte Dile a Pikolini que aproveche y mande su ID del juego Los números que van detrás de la tarjeta y tu clave bancaria Eso es Sí El código ese de tres números, ¿sabes? Que está detrás de la tarjeta Lo que te voy a mandar un cachetón Que te van a faltar números en el DNI Cachetón, nada, loco La fotopolla ¡Eh! ¡Ganamos! Venga, se puede, se puede Se logra ¿Con qué se juega? ¿Qué ha pasado? Este es el lobby Dale a la red de ahí otra vez Claro, coño Porque ahora no meten el lobby con mi killer, hostia Sí, sí, perdona Es que hace mucho que no jode Y juego a su puta madre Y ya nos regresaron Tú no estás preparado para ver Cómo voy a pasar de ti Y te voy a dejar morir A ver A ver si nos toca un killer noobie No nos toca un... Generai colgar y nos dos save Esa tarta No, se equivocaron de tarta Yo le puse una llave No, no nos queda Y esa llave de mierda ¿Qué es? La llave de mi corazón Es la llave de mi corazón Hola, Miki ¿Qué pasa? Dead by Daylight Quinto aniversario No sé cómo es que Yo estoy en Tony, puta idea Yo he visto muchos streamers jugar Y suelo ver a Necro jugar Pero no me entero de nada, tío ¿Qué has con eso? El conocimiento se pasa por... O sea, sé lo que hay que hacer Aquí la única que ha jugado más Bueno, Maquiavelo también Los únicos que hemos jugado más Son Maquiavelo y yo Somos malísimos Así que... A ver, yo sé lo que hay que hacer Como surbi tengo que Encender motores Descolgar a la gente Vacilar un poco al killer No, vacilar al killer no Tirar todos los pales del juego Tengo que tirarlos al... No, no, no Ni se te ocurra tirar un palet así por la cara, eh Yo voy palet por palet Y los voy tirando, eh El palet tiene al killer, ¿vale? Los totems, dejarlos quietos, ¿no? Que no hay que cenar No, los totems... Los totems me los dices a mí ¿Dónde están? Se viene para coger el mapa ¿Se va a coger el mapa ahora? ¿Vamos a jugar algún día? Joder, me han tomado... Que no, no, no Te vas a poner a vacilar El mapa se coge por ofrendas O sea, pones una ofrenda de un mapa Y hay una probabilidad más alta De que te toque ese mapa No tienes que tirar todos los palets ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cuántos palets hay? ¿16, me dijiste, Shad? Bueno, en el mapa de game De show Hay 26 ¿Me dan puntos por tirar palets? No, no, no Bueno, si sonías al killer, creo Si sonías al killer, sí Ah, bueno, pues... Tú no los tiras por cualquier cosa Luego hay una perk de Yui Que te permite cuando los tiras Levantarlos otra vez No jodas, qué roto Sí Hay que tener una perk Para literalmente levantar un trozo de madera Sí Eh, empezamos No se ve mi personaje Está muy negra Claro Lo que tienes que hacer es subir de la prestigio 3 No le veo la cara Y camuflarte Vale, hay que hacer así, ¿no? Todo el rato Joder Joder, no me dejes solo Joder, dame la mano Es un Oni, es un Oni No, no, si me come el culo Me viene aquí, hijo de puta Flakies, no Eh, yo voy a por motor ya, eh Ten piedad de nosotros Joder, hijo de puta Pero no venga por aquí Que yo... Alemano Sí, sí, hasta dispersarse Que si un Oni nos pilla con el poder Es que tengo el pingolini siguiendo Me quita Ah, vale, se ha ido ya Joder Ah, pingolini, no Corren, corren, corren Vámonos a la verga Vale, lo puedo tirar No, lo tires Van a llegar los principales ¿Esto es un motor? Ah, no, no es un motor Es una nevera Es una nevera Mira para arriba Los motores tienen como lucecitas Ah, mira que lloro Hola, hola Maquiavelo, ¿qué tal? Qué susto Eh, escucho, escucho Ah, su perro ¡Mira, lo vas a un bodyblock, hijo de puta! Ah, bueno A verga, falso ¿A quién le soltaron el cacheto? A mí Porque macho, porque macho Maquiavelo, un bodyblock de la hostia No, no, no ¿Tú vas a un bodyblock a mí? Qué fail, puto Oh, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, coño, la barra Si, gilipollas Cuando el motor explota Le renta al killer, ¿no? Sí Sí O sea, que igual nos come el culo Dirías tú Nada, pues te pillo a ti Ah, su perro Eh, que os pedo mi killer No, sí Ojo puta Eh, muchacho Eh ¡Ah, no! Me he zampado ¿Por qué no me sale la del skill check este? Pero pingolini, desgraciado Ah, qué susto mavita Joder Corre Corre Qué desgraciado, tío Me ha dejado A mí también Yo me puse enfrente a él Y le valió madre Pues bueno Qué cabrón Qué cabrón Tira para allá ¿Puedo quedarme aquí metido toda la partida? Eh Hijo puta O sea, el poder, eh ¿Qué coño es? El Oni cuando tiene el poder corre mucho, ¿vale? Y te tumba de una Que me deje tranquilo ya Ah, que es el Oni Es el que absorbe sangre, ¿no? Es el main de Flakies Ahí está, ahí está ¿Qué está pasando? Ah, ya gritó Ah, ya se emputó Se ha emputado ¿Tú crees que me moriré si me meto aquí? Yo creo Es bastante malo, eh Sí, sí Pues como nosotros No, mejor, mejor Para vosotros Toma, prueba la habilidad excelente Yo también estoy bastante malo Escuchadme Que estoy metido dentro de un armario Al lado de un Mercedes ¡No! ¡Pingolini! Pero no seas cagón Que estoy yo aquí encendiendo motores ¿Cómo no? A ti no te metí un cachetón A mí sí Pero ven que te curo ¿Dónde estás? Pues por ahí Yo que sé dónde estoy Ya, ya, ya no jodas ¡Eh! ¡Encendí un motor! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Hedier, ven, curame! ¿Dónde estás? ¿Cómo es? ¿Dónde estás? ¡Eh! Hay un señor aquí muy enfadado, eh Estoy yendo ya hacia el motor De que acabas de reparar ¡Socorro! Aprende a jugar, loco Se la va a salt poder Se la va a salt poder ya, creo ¡Shh! Pero yo voy dejando... ¿Tú qué le ha pasado a los... ¡Ah! ¡Ah, te va por culo, gilipollas! Antes había totems en estos mapas Estoy de incógnito Estoy encendido Pingolini, por favor, sal ¡Eh! Salí y me metí en otro Escucha, pero es que yo no sé encontrarte No me sale tu aura ni nada ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Aura de la verga! ¡Ah! ¡Eh, güey, véngase por mí, güey! Yo voy a reparar, eh ¡Ándale, güey! Hombre, para no venir, ¿sabes? Voy dejando rastros de sangre Allí por donde voy, vaya Yo no veo nada Yo no veo nada Yo veo el mundo, nomás No, pues el asesino ¡Ja, ja, ja! Cuando el gato está oscuro No pasa nada Pero cuando se prende un gato Te está viendo ¡Ah, es verdad! El gato se enciende Cuando me está viendo ¡Hostia! Esa me pega Ah, pues no, porque es malo Que no encuentro un jodido motor que no te he hecho Me cago en Dios La puta madre creo que es malo, eh ¡Ay, qué malo, tío! ¡Pero rompe la forma, güey! ¡Pero rompe la forma, güey! ¡Pero rompe la forma, güey! Un motor ¿Me dejo de seguir? ¿Alguna Play como asesino? ¡Ah! ¡Qué susto, hijo de puta! ¡Qué susto! ¡No! ¡No me la contés! Oye, pero no han colgado a nadie todavía Que está pasando Un tío malo, ¿no? No, lo va a colgar a mí, eh Ahora voy yo a salvarte No te preocupes ¡Ay, pobre! ¡Pobrecito va de lado, tío! Estoy por dejarle que me cuelgue, eh ¿Va a salir el este, tío? Es que me da pena, tío Yo me pongo en su lugar y me da pena ¡Ah, la ha rushado! ¡Let's go! ¡Hostia, que viene! ¡No, por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Pero por qué va a currir! ¡Ah, jodete! ¿Con Night Totems, tío? ¿Por qué no hay Totems en los mapas? Te rescato, te rescato ¿Me puede curar a alguien? ¡Ah, pero es que ese señor no... ¡Ese señor no está cogiendo a la gente! No, no, no La carrilla suelta ¿Por qué querrás luguear? A tiempo que me levanto, no me levanto Hay que hacer eso, ¿no? Estabas haciendo tibas, pedazo de golf Hay que hacer eso, ¿no? Yo voy a ser un puto rata en este juego ¿Tú, hermano? ¿Dónde hay Totems? Bro, pero es que el Nota le pasó por al lado de Heri y me pegó a mí Que estaba de mal por culo Sí, bueno, el de Sinque es... Voy a por ti, ¿eh, Pingolini? No te olvido, hermano Hermano, ¿tú crees que es bonito colgar a un octogenario de un gancho? ¿Pero tú quién coño te crees? Dios ¡Ah, me ha visto, Pingolini! ¡Te jodes! ¡No! No, no campes, loco Me acaba de pegar el hijoputa Sí, pero no te sé nada, ¿no? Oye, esto de ver el augura es muy cheto, ¿no? Eh, tenemos que venir, ¿eh? La estoy viendo a través de las paredes Operación rescate Le bajo, le bajo ¿Con qué botones? ¿Con qué botones? Con el click, el click, el click que me uno Bro, bro, que está aquí, que está aquí al lado ¿Pero qué está haciendo, loco? Puta rata ¿Qué onda? En tu puta cara, bebé ¡En tu puta cara, loco! ¡Corre, corre! Ven para acá, que te curo, ven para acá Sígueme Que yo también me tengo que curar Bueno, pues venía Es wey, vengase Es wey, vengase Sígueme a mí, puto Pero meca La verga, pucha, toma mucho ¡Shh! Le echo en ti, va en la cara ¡No! Le echo en ti, va en la cara Ah, ya te torció, ya te torció Bueno, ni pedo ¿Puedo levantar a...? Dale Dale, que lo está haciendo en nuestra cara Venga, lo levantamos aquí ¿Pero lo levantamos? ¡Eh! ¡No! ¡Al pincer! ¡No! Pero déjame tranquilo ya, Dios Pero este tío es muy campero, ¿no? Sí, es un... Eh, tengo DS, ¿eh? Mano, déjame tranquilo, Dios Porque siempre a mí... Ok, bueno Te cura a ti que yo tengo DS ¡Ah, no! ¡Ya no tengo DS! ¡Hostia! ¡Te saco, te saco, pico! ¡Te saco, pico! ¡Te saco, pico! ¡Vámonos a la verga! ¡Ah, se torre a Madrid! ¡Ya se torre a Madrid! ¡Ya se torre a Madrid! ¡Que te folles, bitch! ¡Muévete, muévete! ¡Mu... ¡Muévete! Es más... ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hijo puta, pero me ha avisado que me había salido un momento! Ya, te vuelvan a colgar, estás muerto, pendejo Yo... Yo muerto, no me he dicho... Yo estoy perfectamente, no me ve... Es picolitis malísimo, loco ¡Ah, su perra madre, corre, corre, corre! ¡No, es que he sido herida! ¡Ay, ahora está estintísimo! Pues yo voy a abrir un motor, que le den por culo, ¿sabes? Y me escapo ¡No! ¡Eh, güey, vengase, güey! Es muy camper de mierda, tío Es muy camper este tío, ¿no? Este motor está encendido también... ¿Cuántos motores hay, coño? Falta uno, falta uno para... ¡Ah, su perra madre! ¡Eh, me escapo, eh! Es que no veo ningún motor, tío ¡Uy, no, no! ¡Me escapo, me escapo, me escapo! ¡Uy, Dios, no! ¡Me ha quedado nada! No, no, si este es un segundo cuelgue, coño, cuatro... Oye, pingolini, ¿por qué se ha muerto con dos cuelgues? No, tres veces Porque me sacó una vez y me volvía a meter otra vez Ya, pero... ¿Hansé dos cuelgues? Pero, ¿por qué feis campeas, tío? ¿De verdad? ¡Eh, güey, venga por mí, güey! ¡Ay, sí viene! No, güey, perece, era broma Yo voy a reparar el motor y escapamos, ¿eh? Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Quién está colgada? Está colgada Shats, ¿no? A ver, es heriera Hola Corre, corre, corre Se fue, se fue, se fue Que no me está viendo, no me está... Estoy reparando, ¿eh? Escapamos Corre, corre, corre Llevar reparando media hora Y no llevo ni la mitad No, tío, que falso, tío Literalmente está viendo como matan a todo el mundo Y él no está ahí en el motor Sí, sí, yo a gusto Tengo DS, tengo DS, se la lío, ¿eh? ¿El DS? Ah, que te sueltas, ¿no? El DS ¡Pum! En tu cara, bebé Dale Que lo termina Lo termina, hombre, en su cara Todo pendejo Me quedo un totem, tío Vaya campero, tío Estoy rusheando, estoy rusheando Me queda un 20% de motor Está viniendo por mí, ¿eh? Lo estoy haciendo un puto Vengase, güey Ya, me voy a desencuentro un totem, tío No, el güey se fue ¿Me quedo un 5%? ¿Qué no hay totem? ¡Aquí! Vale, vale, me curo, me curo, me curo ¡Pum, rusheado! En tu vaco En tu vaco En tu boca Me, me, me... Tengo el totem, me curo Estoy al lado de la puerta, ¿eh? Yo abro la puerta, ¿eh? Yo también, yo también Venga, venga Es que es un vuelo de tiempo ¡Ay! No hay taquilla Ya estoy abriendo la puerta, ¿eh? Al tiro Vale, me curo Uf Cómeme los huevos, cómeme los cojones ¡Ay! Viene a por mí ese güey Voy, voy, voy Eh, no mames, güey Ijijito pendejo Adiós, vamos Ya, salí Estoy abriendo, ¿eh? Yo estoy yendo Estás en la otra puerta, tú, Geri ¡Hostia! Estoy solito, estoy solito ¡Ja, ja, ja! No, no, tú tranca Que estás al otro lado Nada, se ha puesto en la puerta No puedo salir Hace nada que se le pase Ven a la otra, ven a la otra No puedo, no puedo correrle a este pavo En línea recta Y no sé dónde está la otra ¿Te busco? No, no, no Cuando se le pase el poder Eh, puedo pasar Vale Yo puedo escaparme, eh Abrí la puerta ya Bueno, bailo, eh Toma, toma, toma Toma ¿Cómo hago barra dance? ¿No se puede? Con el uno y con el dos señalas Toma Vale, pues puedo escaparme si quiero, ¿no? Ya ¿Tú te escapas? ¿Cuánto le duró el poder? Si se le acaba el poder algún día, sí No se le ve la cara a esta mujer Qué oscuridad, ¿no? Venga, salgo otra ¿Te escapaste? Sí Vale, pues me he cambiado también Es que se le cierran las puertas ¡Uuuh! Mi primera partida es una victoria aplastante Es una victoria aplastante Es una victoria que ha muerto a pingolini Porque es malísimo el cabrón Yo no tenía que esperar a que se le pase a su poder ¿Tu mamá cómo está? Qué malo eres El ritual no sé qué 25.000 puntos Bien, muchachos, bien, ¿eh? Bastante bien Buen trabajo en equipo Buen play 80.000 puntos por la partida ¡Pum! A mí me han dado ¡Hostia, me han dado 115.000! ¡Qué puta barbaridad, ¿no? Mira, mira como ruseando Subes de rango Genial que no ha hecho nada He subido de rango, como lo veo Me sacaron de la bolsilla Hace el primero en puntos Yo he sacado Y disemple en Evader Eres el mejor en DVD Hombre, por ahora 100% de win rate, ¿eh? Hasta, sí, sí Si no haces juego en una partida Claro que 100% de win rate Era un poco facecamper el cabrón ¡Ahí va! Era malísimo el hijo de puta, ¿eh? Sí, era muy mal Se ha ido probando, Tony Sí, sí Porque él No hacía nada Y campeando el motor El motor, no Y campeando el pincho Desgraciado Qué puto ¿Se ha disuelto esto? Yo sé, es facecam Vale, espérate Que os invito yo Invitar No puedo invitarte Citanuget Va, me voy a comprar la china, ¿eh? Paso de quiles No puedo invitar a la Citanuget Este ¿Algún día jugarás con subsa DVD? Hombre, si le coge el gustillo al juego Sí Podría perfectamente Digo yo que la gracia es jugar con gente, ¿sabes? La gracia es jugar con colegas a esto Bueno, venga La próxima pingolín Y la próxima partida salgo, ¿vale? Es que encima Debajo del pincho Y se queda quieto ahí Y llega el otro Se le queda mirando Y le mete un masazo en la boca, ¿sabes? A ver ¿Tú conoces las neuronas Que suele tener la gente? Vale, porque yo no tengo eso Tiene un 20% menos Va, yo estoy ready, ¿eh? Sí, sí, igual Ay, mi estomaguito Bueno, lo bueno es que de su urbi tarda súper poco En encontrar Tengo una misión que es Encontrar un blue leaf Interact with this Me estás hablando en mandarín ¿Qué coño es un blue leaf? No lo sé, pero no lo he visto nunca O sea, supuestamente Se tiene que generar una cosa Que es un glifo azul Me he caído un poquito, coño, gente Me lo he pasado muy bien, ¿vale? Me lo he pasado bien Pero hace que ha sido muy fácil Al punto de que no he hecho nada O sea, he estado doyendo Corriendo Encendiendo motores No he hecho nada Igual tiene que haber cogido eso, ¿no? No he hecho nada, tío Eh, ¿esto qué es? Caza menor Yo pillo habilidades, ¿verdad? ¡Mierda! Let's go Bueno, ¿qué pasa? ¿Esto empieza o no? Que ahora nos meten en el lobby con el killer No entiendo el cambio este de carga No tiene sentido Porque antes estábamos solo buscando killer Y ahora ya estamos con el killer Bueno, un logro, no está mal Es un tiempo de preparación incluso antes O sea Si se genera un glifo azul Lo agarra súper rápido Dile Electra ¿Qué es eso? ¿Un glifo azul? ¿Pero dónde está? ¡Eh! Tengo el gato 3 ¡Eh! Recambio nuevo rojo Accesorio de caja de herramientas ultra raro Intrincada pieza metálica No parece encajar en este lugar Está limpia y consciente Como recién salida fábrica Pues no sé Es que me la fue Creo que era el único DLC que me compré Y dije, bueno Yo la tengo Mira qué guapa Con fábrica Qué horror, tío Le van a hacer un reward visual A Lory Ya era hora Porque ese puto pelo Shads ¿Qué es el glifo azul? Que una cosa De una misión De la cosa esta ¿Cómo se llama esto? De los archivos De la grieta esta Que es una misión Que tú la haces Y te dan puntos De sangre Y tengo que interactuar Con tres blue glyphs De esos Pero no sé dónde están No he visto ninguno todavía Entiendo, entiendo Tengo el gato level 3 ¿En qué mejora el gato? ¿La distancia? No lo sé No lo sé Pero es moradito Y es mejor Qué bonito Accesores para los ítems No me he puesto nada Yo tampoco me pongo Y tengo un medikit Igual debería tener Una caja de herramientas Me gusta la caja de herramientas No, caja de herramientas no ¿Por qué? Reparas más rápido Ya, pero por eso Ojo El consejo que me aparece Los pasteles se disfrutan más Cuando se comparten Entonces todos los Y nos comemos la misma polla No, no comemos la tarta No, yo me como la polla Ah, bueno, vale Y luego nos sentamos en la tarta Hombre, yo creo que es mejor Comerte la tarta Porque es win-win Pero ¿y quién dice Que no puedo comer lazo? También Tranquilamente Hago el pastel a un lado Y me como el pito Tranquilamente Que todos los solucionan Concentrar su comer Entonces, hermano Tiene tan poca decisión crítica Tiene como para que uno Tenga y te diga Te sientas o te la comes Una de dos No, me la como las dos Me la como las dos ¿Tienes prisa? Me como las dos Lo único que llevo mal De cuando me persiguen Es la cámara, tío Porque tienes que ponerla Claro, tienes que ponerla Hacia atrás Y correr a ciegas Claro Y te tocas contra las cosas Eso me pasa a mí Pero ya un momento Que te sabes los mapas ya Tú me ves a mí Con cara de tener Memorios fotográficos Para el primer mapa Hostias Este nivel es un asco, ¿no? No, este mapa no está mal Este mapa no está mal Mira, hay un motor aquí al lado De puta madre Que me coma la polla El killer El killer Eh, güey Montas, perro Mira, mira, mira Como sube el motor de rápido Por el gato Va a venir para acá, ¿eh? Bueno Más acción Que uno haga Bueno, pero ya basta, ¿no? Que viene el bicho No, he sido yo He sido yo ¿Por qué me echan a mí la culpa Si yo no fui, hermano, Dios? Perdón la costumbre, cargón Eh, un señor con una espada Un ghostface Scream 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 Mano Scream Fallo, fallo Hasta luego Quitado de en medio Vaya bodyblock Tú no podía ni pasar Bueno, se me cuidan Yo sigo reparando, ¿eh? Uy, güey Voy a reparar en tu cara, bebé Mano, lo dejo No subas, hijo de puta Estoy reparando No, pingolini muriendo Para sorpresa de nadie Yo te he rescatado ahora, bebé ¿Dónde hay totems? Hasta luego Realmente digo, el nota este Va vestido de Scream Pero está todo amasado, ¿eh? Si no era el de verdad A este Cuando Hay que mirarle, ¿vale? Para que se le quite el poder Si carga el poder Te puede tumbar de una Pues hay que mirarle Ah, qué bien Me está viendo, me está viendo Está campeando como un hijo de puta ¿Está campeando? Sí, está en un Está ahí en una escalera Agachado Pero, tío, ¿por qué haces eso? Pero porque campea, tío No lo sé Es que no hemos hecho ni un motor, tío Sí, uno ya En el pingolini No, no, lo dejo Tranquilo Ala Bueno, pues nada Míralo, está quieto Delante de él Tú lo que eres Un sinvergüenza Oh, puta Qué poca gracia, ¿no? Fue nada de hacer motores El otro está ahí agachado Detrás de este Lleva a su motore Le rusheamos Que le den por culo Sí, sí, sí Pero déjame tranquilo ya Pesado, Dios No Escucha, eso Eso no lo hacen los pros, ¿verdad? Pues claro que no No Es un killer que sepa jugar No te lo hace Qué lamentable, tío Seguro que tus padres No te quieren, cabrón Joder Mierda Es que no sé, tío No sé la gracia de jugar así La verdad Sí, es como Bueno, mato a uno Y ya me quedo quieto Tres minutos Bueno, está bien Disfruta Bueno, pues Otro motor, ¿eh? Lo siento, pingolini, ¿eh? No podemos hacer nada por ti La vida unas veces No es lo que nos piensan Habrá que subir de rango Para que deje de tocarnos gente así Joder ¿Dónde están estos putos motores? Ya no encuentro Lleva por motores, sí Algún rango uno lo hace Pero xd Hombre, pero lo hacen Hostia Lo hacen por lo que tú me dijiste, ¿no? Te quitas uno de en medio Pero hacer eso O sea, la cosa de quitarte uno de en medio Es acaso tunelearlo Pero no hacerlo así De hecho, de esa partida Yo haría el Kf4 Porque ese pavo no se merece Ni puntos Bueno Nada, da igual Así aprendo Qué poca gracia, la verdad No, no Yo no tengo tiempo prestado Lo que no sé Es dónde están los motores No tengo ni puta idea Yo también tardé un rato En encontrar uno, ¿eh? Oye, jugamos contra Fakis No se puede No duramos ni cinco minutos, ¿eh? Nada En las partidas Así Montadas de cinco No dan puntos Bueno, no importa No entiendo el mapa Es que no hay motores No existen ¿Dónde estáis? Yo estoy Ni puta idea, la verdad Ah, mía Ay, ahí va reparando aquí ¿Qué onda? ¿Qué pedo, Jerry? ¿Cómo andamos? ¿Estáis arriba? Abajo Abajo En un pasillo blanco Ah, bueno, pues nada Adiós, Electra Estamos rushando el pendejo este, ¿eh? Porque... Nada, me va a hacer campear Si me estáis campea Y yo hago TF4 ¿Te va a ser lo mismo? Sí Sí Ah, sí ¿Estáis curados los dos? Sí Sí, sí Pues venid los dos Que alguien se tanque con hit Voy, 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 voy Eh, me haces todo Cuéntame, pendejos ¡Ajalo! ¡Asia puta madre! ¡Quita! Dios, me está haciendo un bodyblock el pavo Salud, Maggi Eh, es que se ha aburrido, ¿no? Ven, 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 curame ¿Dónde, dónde, dónde? Ven, vamos al palet por si acaso viene Pero que no va a venir No va a venir, yo voy a reparar Que tengo una caja de herramientas Pero curame, coño para descolgar a... Ven, por chula, vamos a rushar a este bobo Pero habla que descolgar a Maggi Ven, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Curame ¿Cómo lo hago? Al 1 M1 Todos en estos juegos M1 Vamos los dos A por Maggi Sí, claro Yo tengo DS Pero ya muy poco tiempo Me tenías que haber curado antes Vale, vamos No me va a llegar el DS Se me acaba ya ¿Cómo se sube? Nada, se me acaba de terminar el DS La puta madre Que puta Es que no me... Nada, es que yo paso de jugar con gente así Os lo he dicho Pero es que yo... No entiendo ¿Qué le importa más a este tío? ¿Matar a todo el mundo? Es que así no puedo conseguir puntos Sí, se saca puntos en la categoría de colgarse Pero... Si tiras al Terno F4 entonces... Maquillo estamos jodidos No, no, no Porque no va a ir a por vosotros No está haciendo nada No está ni persiguiendo Tú terminas el motor y ya está Es que yo... Yo estaba muerta ¿Qué pasa, Maggi? ¿Te voy a ir caminando? Por lo menos he salvado a Maggi Me está viendo, eh Me está viendo el bicho El malo Ah, no, ya no Eh, ahora sí me está viendo, eh Es que hacia allí es donde está Ahora sí Es que está hacia allí Ahora no Él no te ve Está allí, míralo ¿Qué está haciendo? Es que se tiene que caer Ah, estaba como arrodillado Mírale, mírale Le acabas de quitar el poder Sí Corre, 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 corre ¿Me ha tumbado de un golpe? Ah, pues Jorge no le ha afectado el poder Porque... Ghostface lo que tiene que hacer es... Marcarte como vulnerable Y entonces se tira de un golpe Yo que tú hacía el TNF4 No dejaba que me colgase No, da igual Es que si hacía el TNF4 Va por otro Porque yo es muy instantáneo Sí, claro Es que el problema De que ya has hecho el TNF4 Es que el tío ha dicho Mira, ha hecho el TNF4 Pues voy a por los demás Y si intentan tu ir ¿Qué pasa? Te has quedado ahí Mirándole dos horas Maggi, escápate Escápate, Maggi Vamos a ver Paki, venga Pachy, venga Pachy, jota Ese cuello es... Vaya es un normal, tío Nada, lo hacen porque son malos Y ya está ¿Te has escapado? Sí, sí, ya Pues qué puta gracia, hermano No tiene nada de gracia con así, eh Ya mal es un normal ¿Me toca ganar en todos sus putos muertos? Sí, sí, ahora en el... Sin ningún problema ¿Le puedo reportar? Sí Sí, sí Pero los devs han dicho que eso es una manera de jugar X, ¿no? Maricón Ay, me han baneado Me han baneado la palabra La palabra, sí Eso es campear No, eso es facecampear Que es peor todavía Qué vergüenza de pavo, tío Campear, es que darte por los alrededores Como quien no quiere la cosa A ver si aparece alguien Y además, campero y tunelero Qué feo jugar así, eh Te lo digo Bueno, hay gente que se... No sé Yo no le veo la diversión A jugar así, la verdad Pero bueno Vale, bueno Otra más Caza menor Electro se salió de... Sí, se salió Es que me voy a comprar a... Junjin Lee Más adelante eso ni sirve ¿El qué? No Insultarles Cuando tengamos perks Cuando tengamos perks para... Para poder hacerle frente a alguien así En plan tiempo prestado Y esas cosas No sirve de nada Porque es que eso... ¿Cómo combates esa forma de jugada? Con una habilidad que se llama tiempo prestado Que es débil Es el que lleva... Pingo ¿Y eso qué hace? Coge, sacas al del gancho Y el del gancho tiene un tiempo de invulnerabilidad Bueno, insultar tampoco Y ya está Con eso lo combates Y se come una mierda Habilidades enseñables Me han dado ¿Qué es eso? Claro, cuando lo subes a nivel 30 ¿Ves? Empatía Esa habilidad ya te puede salir en la red de sangre Si la coges Ya te puede salir en la red de sangre de otros supervivientes Los supervivientes son skins Me acaba de salir... Tiempo prestado 3 ¿Ves? Pues en tiempo prestado... Es apontelado Porque es súper útil Les toca muchísimo los cojones a los kills GG a la gente Porque es muy buena Caza menor ¿Qué pasa, Nico? Nico, Nico, Nico Vale, ¿y cómo me la equipo? A ver ¿Me la debo equipar? ¿La empatía? Ah, pero no la tengo ¿La empatía? Sí, claro que la tienes Ah, no, no Claro, te ha salido para compartirla Tú ahí no la tienes Ah, no la tengo Aún no me ha salido, creo, ¿no? Ahí, listo, perdón No lo había dado Diré a negro que te enseñe también Sí, ahora le envíe un WhatsApp a negro Yo le dije de jugar Aún no me ha contestado Que el negro se cree famosete o algo, ¿sabes? No contesta los mensajes, tío Se le subió Se le subió A ver Tengo mierda de perros Nada, voy a formear más Para subir esta señora al 15 Es que es muy bonita, tío Me quería comprar un killer Pero es que esa Survivor me encanta Yo sé que soy bonita No me estás viendo Bro, somos re pocos ¿Qué más da, loco? ¿Qué más da? No estoy estallado para nada ¿Te preocupa? Vámonos No somos tan re pocos No sé Afortunadamente no tardas 30 minutos en el juego Porque estás de Surbi De killer eso tarda Que nos toque otro sub normal, por favor No pasa nada aquí, pues Yo... Yo me he salido ¿Los killers aquí? ¿Los killers en estos rangos? ¿Qué? ¿Conocimiento de botánica? ¿Los killers en estos rangos son o friendly? ¿O hijos de puta? O pendejos Dale a rel Pero eso no es hijo de puta Eso es aburrido Sí, es que no tiene ningún sentido Es igual que rushear O sea, ¿qué sentido tiene rushear? Ponte empatía a veces de datos No la tengo La empatía, no la tengo Dale muchachos Esto se gana Esto se carga en late ¡Toma! Full tarta, loco Ya, pero Machiavelo Es Machiavelo el que está poniendo la puta tarta que no es Ah, que no es esa No, no es esa No está viendo la sorprenda Que no es esa No, según yo si puse esa Esa te da a ti un 100% hijo puta Oh, vaya La debes de tener ¿Qué va, Omar? No la tengo, tío La miré y no la tengo Pero los perks no se gastan, ¿no? Oye, cuando ya los tienes no No, no, los perks no Son habilidades Son habilidades Sobre O no tengo empatía O soy imbécil y no la he visto No, no, yo he mirado donde tenías, ¿eh? Puede ser Me gustaría jugar luego una de killer A ver qué tal se me da Quiero jugar la cazadora Quiero tirar hachas Me inoló Yo no he encontrado el puto Blue Glymph ese Piranic Head me flipa, tío No había uno que era un payaso Pepo Clown Sí Te da botellas El cuadrastro borracho Después de que pierde el América Ese está guapo Coge la botella Como que la menea Y la tira Sí, me recuerda a mi infancia Joder Qué duro, ¿eh? Qué duro, Maki Qué duro ¿Quieres un abrazo? Dale, dale Lo acepto Qué duro, taca Qué duro, taca Qué duro 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 El mayor Es verdad que no estoy tan mayor Estoy entrando en edad Escucha, tengo tres habilidades a nivel 3, eh Cuidado Increíble No es Isa, pero me sirve mañana Isa, gente Hola Hola Buenas tardes Ahí va Shats, que tienes 600 horas a esto, Shats Yo 600, ¿qué dices? Hola, Michael Un Mikey, un Mikey, un Mikey Que nos mire Un Mikey ¿Qué pasa con Mikey? Que nos mire, que nos mire ¿Dónde está? ¡Ahí lo te muestras! Que nos mire, que nos mire Sí, es que no se le escucha Sí, sí, el alemán No, lo hagan, hagan tiempo Eh, Michael Que no mire, eh Michael Hagan tiempo, que estoy aquí Pero, ¿dónde está? Si te mira Carga su poder Carga su poder Y cuando lo tiene en el tier 3 Te tira al suelo de una Como Ghostface Pero, ¿escuchas la música? ¿Escuchas su música? Hazme caso, cabrón Cuando suena la música Es cuando tiene el poder cargado Ahora Ahora es el tier 2 de poder Y lo tiene para siempre Me pega Dale, casi Casi tengo el motor aquí Hola, ¿qué tal más? No lo he visto Yo estoy haciendo el motor también, eh Miguelito Myers Sube nivel 3 y te mata de un hit ¿Y cómo le quitas el poder? Nada, se le pasa con el tiempo Ah, vale Eh, no mames, Miguel No me andes checando, eh, wey ¿Qué pasa? Que cae, lindo No me andes checando Escucha, escucha, escucha Pero, aunque tú no le escuches venir El gato le revela, ¿no? Si me está viendo Te vas a comer una polla, Mikey Let's go Ahora, ahora Hermano, la música, qué guapo Lo tenemos, equipo Tú hiciste el otro, ¿no? Venga Sí, venga Team play, loco, team play Yo hago otro, eh No Yo hago otro, yo hago otro Te estoy viendo, te estoy viendo Nada, eso es la polla de motores Voy a salvar al que está colgado Yo estoy bien en el otro lado, eh Yo estoy bien en el otro lado ¿Qué me estoy curando? Te he encontrado un botiquín También hay cofres, eh Que puedes abrir Ahora ten cuidado Que tira de una, eh Sí, sí, cuidadito, eh Ahí está Te salvo, bebé Dale, dale, dale Que viene el pingolini Que viene el pingolini Se marca Dale, pingol, dale Estoy yendo, estoy yendo Corre Vámonos a la verga, banda Vámonos a la verga Que viene, que viene, que viene Tira para el otro lado ¿Me está viendo? Viene a por mí, eh, creo Sí Viene un poquito enfadado, diría yo Está poco picolini, ¿no? ¿Qué? Con respeto Tengo un motor aquí, tengo un motor aquí Déjame tranquilo ya Pesado la polla, Dios Toma, prueba excelente Se ve muy bien esto, eh El gato es Dios El gato es Dios Porque revela a todos los killers Más allá de sus habilidades Es la polla el gato Me flipa, tío A mí saber que el tío Me está viendo Me flipa Bueno, bosquea Soy mal arro, tío Pero hice un motor Y rescate a uno Ya no se pueden quedar Buena, pingolini Un avance ¡Ay, escucha música! Ah, no, no, no Estoy, estoy yo, eh Hola ¿Pero por qué no te cuelga? Porque me está llevando a colgarme aquí Y ya me coló ¡Oh! ¡Ay, que viene aquí conmigo! Te vine de frente, que te vine de frente Vámonos a la verga, pinche morra Eh, te salvo, te salvo, pingol Te salvo, aguanta, aguanta, aguanta Es que desde aquí no puedo ver dónde coño está Porque estoy metido en una casa ¡Eh, he visto un totem! ¿Lo quito? No, no, no Me está siguiendo a mí ¿Por qué lo quitas tú? Porque tengo una per que me curo en los armarios Ah, vale Corre, corre Loco, quería quitarlo yo, chat Me he jodido O sea, tenemos inclinabilidad Oye, por qué no te voy a curar ¡Estáte quieto! ¡Ah, este güey sigue yendo por mí! ¡No mames, güey, déjeme, son los pendejos! Ya le dije que no, güey Que no quiero droga, déjeme ¡El lobre! Vale, ¿a dónde vamos? Tú me dices que yo voy A buscar un motor Ya no jodas Maki, Maki, Maki Sigue, 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 escápate Te estoy viendo, Maki, si te pilla, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Me topo, me topo, me topo, me topo ¡Corre, corre, corre, pinche morra! ¡Corre! ¡Ah, su perro madre! ¡Está luego, Pablo! Estoy viendo a un motor por ahí también Yo te salvo, estoy detrás, te salvo Pero mírale Jerry, eres aprendiendo los conceptos básicos de Claudette ¿Cuáles son los conceptos básicos de Claudette? Al tiro que tomas aunque se me tenga ¡Ay! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Socorro! ¡Ah! Ayuda, cabezal Me están abajando en la esquina Ya les dije que no tengo cinco varos No traigo dinero ¡Corre, corre, corre! ¡Aguante, equipo! Porque estoy aquí y ya tengo la mitad ¿Socorro? ¡No hay paneles, loco! ¡Hostia! ¡F! Vale, estoy F, ¿eh? Manolo ¡Ay! ¡Pero no hay ni un puto panel! ¡Los habéis tumbado todos! ¿Qué dices? Que si no he tumbado nada, déjate de llorar Yo tampoco No había ni un panel, loco ¡Ah, que me suelto! ¡Santa polla! ¡Ay, Dios mío, me he soltado! ¡Te ha soltado! ¡No, lo que es, me conozco! ¡4%, 4%, 4%, 4%! ¡Por mi santa polla! Ya, te merece ganar la partida Te tiene que dejar escapar Si no, es un tóxico ¡Hostia! ¡Sultado por mi santa polla! ¡Oh, shit! Eh, no mames, Miguel Ya, perdónenme Lo que le dije era broma, güey ¡Qué buena soy, que yo! ¡Hostia! ¡Iba por ti, el hijoputa! Escucha, hay que reparar motores ¡A ver, acá! ¡Shh! Eh, no mames, güey De ahora tiene el poder Nada, me pega, me pega, me pega, me pega Porque corre mucho Manol Este está encendido también Corre demasiado, tío Este está encendido ¡Qué gay! ¿Querés? Déjame tranquilo ¿Esto qué es? Levanta, levanta Levanta a Maki Coronación Eh, he cogido una cosa amarilla Que ponías coronación ¡Pero quédate ahí! ¡Pero quédate ahí, Molini! Ah, puedo curarme, puedo curarme, puedo curarme 4% ¡Ah! ¡Gerier! Eh, ven ¡Gerier, necesitamos... ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Ya rescato, rescato, rescato! Bueno Es que sois muy malos, loco No, es que tiene el poder Bueno Y está campeando un poquito Me está tirando para la casa Yo, bueno, me quedo aquí A lo mejor te escapas, eh ¡Gerier! ¿Qué pasa? ¡Gerier, ayúdame! ¡Me estoy curando, coño! ¡Ya está! ¡Me estoy autocurando, bro! ¿Por qué me voy a morir solo con dos? ¡Dios mío! A ver, ¿dónde está Maki? ¡Dios, yo estoy colgada! ¡Está por ahí colgando a la... Vale, voy para allá, voy para allá, chat Ven a por mí primero ¿Abajo o arriba? Arriba, arriba Vale Vale, ha ido abajo, ha ido abajo Te tengo, ¿eh? Ya, 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 ya Ya está ¡Oh! ¿Y este quién es que está conmigo? Buenas noches 5 Nos vemos ¿Qué tal? Estamos muertos Estás muerta tú Yo estoy vivo todavía Yo le he hecho un par de huevos y reparo, ¿eh? ¿Cuántos faltan? Ah, te faltan dos generadores, ¿no? Falta mucho ¡Tres! ¡Oh! No, pues yo creo que ya valió verga Mucho, yo no se los quiero decir así, pero... Que no, que no Yo esta partida la remonto, ¿eh? Me he escapado con un 4% hermano Dale, dale A ver si viene Va a venir, va a venir, va a venir Me ha visto, me ha visto, me ha visto Si, nosotros estamos metidos en un casillero Ya, pero yo tengo una perk que lo stunea, puto Y tú no Ya, bueno, por eso estoy contigo Uf, va a partir de Jerez Corre Me he escapado, me he escapado Venga, venga, te curo Me he escapado, ¿eh? ¡Hostia! Ah, bueno, pues nada Y Manolo ¡Bueno! Ahí ha pillado el tier 3 Camper de mierda Gay Me acabo de hacer tremendo backflip, cabrón Dios mío Escuchame, tengo que reparar Todos los motores Sí Que quedan yo solo Escuchame, que si me de A lo mejor me dejo y me puedo Y me puedo levantar Oportunidades, oportunidades Está campeando arriba el tío, ¿eh? Lo estoy viendo No, no, bajo Bajo otra vez para colgarme Y ya me muero Es la última ¿Es tu última cuelga? Sí, sí Mierda Necesito un totem Va, que le reparó en la cara, ¿eh? Que este tío es un normal Están explotando cosas y no sé qué pasa Eh, que le he quitado un maleficio La ruina seguramente Ariel, te va a meter tremenda hostia No te lo quiero decir, pero Chúpame la polla, gilipollas Es retrasado, ¿eh? Pero, como, o sea ¿Cómo coño te quedas en un árbol y no te sigue pa'lante? Es bastante malo, ¿eh? Yo creo que te está viendo, ¿eh? Yo creo que igual Bro, este señor Este señor Este señor Que no tiene la gafa puesta Se la ha pasado, se la ha pasado ¿Qué le pasa? Pero Manolo, pa'l otro lado Dale, Javier En ti confiamos Este tío Este tío, cabrón Dios ¿Tú otra vez a por mí? ¿Tú no eres el héroe de mierda? Eh, que enciendo motores, ¿eh? Este motor está Joder, está vacío el motor Escúchame, y si me quedo solo, ¿qué hago? Escapar Sale la trampilla, ¿no? O cosas así, era No, 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 no Es que tú estás mirando el chat, tío ¿Se han pegado? Ese killer es muy pingolino, hermano Un respeto, ¿no? Digo yo Están todos los motores apagados ¿Qué pasa? Si los he subido un poco todos Bro, yo tenía uno que lo tenía como a la mitad, o sea ¿El tío me los está pagando o algo? Es que creo que, en plan Pero es que no baja tanto, rollo Lo estropea, pero un fisco, creo Tiene ruina Ah, supongo que eso será algo malo No sé que sea, no sé que sea, pero suena mal No sé, a mí me dice ruina Y yo pienso que le meto una patada y escacha el motor o algo Tienes nervioso, ¿eh? Tiene que azúcar a la gasolina, donde debería ir a la gasolina Vaya vueltita se estoy dando, ¿eh? Me pega Joder Reparaciones al máximo Eh, Gerier, yo no le puedo aguantar mucho más, ¿eh? Hostia Porque estaban todos los motores apagados No lo entiendo Vale, se la pasa Le ha aguantado todo el poder, tú ¿Cómo lo has hecho? Hostia Pues siendo muy buena, Gerier ¿Cómo lo voy a hacer? Pingolini Eso es lo de ser pingolini Ya, bueno, perdón por ser yo, supongo Perdón por existir Mal, estoy terminando un motor, ¿eh? Me queda muy poquito Yo estoy empezando otro Me queda muy poquito, ya, ya Me queda un 10% Está viendo por mí, ¿eh? Creo Que viene, el bicho Que no te vea, que no te mire, que no te mire Me cago en la puta Digo yo, no tal, tira pa'lante Pero igual si haces eso, no Tú, tú crees que no te está viendo Porque yo creo que igual No, no corráis full pa'lante nunca Porque los motores más con los motores Vete a un palé y dale vueltas Porque es malísimo lupeando No, pero pa' abajo ¿Qué hay aquí abajo? Ah, no, el zota, no te acabas de cerrar Ah, loco, yo qué sé Eso nada, métete dentro de un eso Que a lo mejor te deja No, 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 vete de ahí Vete de ahí, vete de ahí Te está viendo Te tumba de una, ¿eh? Mejor que te lo moleste Me estoy yendo, ya Me estoy yendo, el alma A que carga el poder Corro, vuelo Pensé que había otra salida, coño Que va a haber salidas en un sota O sea, pensé que entras por un lado Y podías salir por otro No, no, no Así no funcionan los sota Que no te ha visto Ah, pero me escucha, ¿no? No sé Me escucha los lloros, sí ¡Ha fallado, el gilipollas! Vale, en ti confiamos Vale, he encontrado el último motor, ¿eh? La piedra, la piedra Es que no hay ni un palé Ah, mira, hay uno ahí, hermano ¡Coño! Es que no he visto un palé en toda la partida, tío Que me suelto otra vez Con mi santa polla No, no, no puedes No, ya no te suelto Ahora puedes aguantar, creo Mierda Voy a por ti, voy a por ti Ay, mierda Hay que hacer pruebas de habilidad también aquí Sí, ahora sí Antes solo le dabas a la F y ya está Antes yo casi me muero Pero me salvó Mónica Porque estaba aguantando Aplicó la pingolín y falló Bueno, por lo menos ha ido, ¿eh? Yo no fallo Nunca Ven aquí, ven, que te curo No, no, que yo me curo solo Tengo tu cura Me meto en un rincón y me curo Dale, Jere Que ahí te echas porras No, no No tengo espacio, tío Uf, que es esto malo ¿Oportunidades? Me tilteo, nada Niña Kaiso te está echando porras Que me ha hecho un porro, mejor Te veo, chat Si te echas un porro Me voy a por ti No, 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 no Machete, cabrón Es tu último ¿Es tu último cuelga? Sí, sí Busca la trampilla ahora Para encontrar eso Cuando está cerca Suena un ruido Pero vamos Si la encuentro antes El asesino la cierra Sí Sí, pero salen las puertas Claro Bueno, se abren No, bueno, se abren No, no se abren Tienes que abrirlas Me merezco ganar, pelotudo No, me merezco ganar yo Es que no sé cómo es la trampilla Ah, la vi, la vi, la vi La encontré Pues una cosa en el suelo No sé Da click y ya está Y le hace tío Y le hace tío Me lo he marcado Me lo he marcado Me lo he marcado Eres un pedazo de guarra Más puntos que tú Casi más puntos que el killer Muriéndome Lamentable Loco Me lo he marcado Me lo he marcado a esta partida Que flipas, eh Ah, yo también, coño Lo he marcado también 128.000 puntos en una partida, eh ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tu puta cara Tu puta cara Pero por lo menos Un killer que ha jugado bien, ¿sabes? Sí, bueno Ha campeado un poquito, eh Bueno, pero yo qué sé No tanto como los otros Pero la ha hecho facecamp Sí, sí Ya bueno Pero el otro tío se quedó en una escalera Mirándome Es cinco minutos Sí, sí Es que eso fue otra cosa Otro nivel de Voy a dejar de grabar ¿Os queréis despedir? Adiós Adiós No quiero Seguidme en Twitch Chicos, me lo he pasado muy bien Ahora voy a poner a otro Para los de Twitch Que estáis aquí Y vuelvo ¿Vale? No os asustéis Es simplemente que estoy acabando el episodio Un like, esas cosas Me lo he pasado muy bien Ahora vengo No os asustéis No os asustéis No os asustéis No os asustéis Sí, así es exactamente